Estamos de regreso en Evas Urbanas. En esta oportunidad tenemos a una Eva divina que viene a traernos felicidad. ¿Por qué? Porque vamos a aprender muchísimo con una conferencista chilena que nos trae el Grupo Cerca. Está con nosotros la gerente general del Grupo Cerca, Karen Torres. ¿Cómo estás, Karen? Gracias por la invitación. Emocionadísima de contarles a los televidentes que estamos cumpliendo tres años con la revista en Nicaragua. Revista Hola, después de tres años, ¿te acordás del lanzamiento, del aniversario? Ahora vengo a celebrar los tres años. Emocionadísima. Tres años es un aniversario que sin duda nos llena de alegría porque todos los negocios que son exitosos y sobre todo que nos traen inspiración son para nosotros valiosos también de destacar. Y en esta oportunidad, bueno, hace algunos días me comentaste sobre la venida a Nicaragua de una conferencista extraordinaria que ha causado una conmoción donde llega a ofrecer sus charlas, sus investigaciones, sus estudios y libros. Pilar Sordo, ¿por qué traerla a Nicaragua? A ver, primero que nada, me encanta la manera que, el tipo de conferencia que ella da. ¿Por qué? Porque son basadas en investigaciones. Cada investigación que ella hace dura de cuatro a siete años. Entonces, no es que viene a dar un tema motivacional. No, ella investiga al ser humano, investiga todo lo que es Latinoamérica. ¿Cuál es el comportamiento de acuerdo a un tema? Investigas el tema de la felicidad, que es un tema maravilloso y queremos celebrarlo con ella. Decidimos traerla porque es importante que destaque lo básico a nivel de que la familia, los trabajadores, los empleados, todo el mundo necesita ser feliz. Pero realmente la felicidad es una decisión. ¿Cómo viene a decirnos ella eso? Por medio de estudios que viene realizando. Entonces, ella primero que nada es escritora, investiga, escribe y después lo basa en libros directamente. Somos malas para botar cosas. Guardamos de todo por si acaso. Restos de comida en el refrigerador, un poquito de tomate, un poco de lechuga, un poco de mayonesa. Porque mañana seguro que voy a hacer una ensalada que igual no hago. Pero el tema es que no la puedo botar porque me genera como culpa. La enorme capacidad o la maravillosa capacidad que tenemos las mujeres para acordarnos de todo. Nosotras nos acordamos de todo lo que nos han hecho. Y en realidad no es que nos acordemos de las peleas porque nosotros las revivimos. Que es un poquito para ver. Pilar Sordo ha hecho, bueno, montones de conferencias y me encanta esa manera que tiene esa chispa y esa conexión con el público porque es como bien decís, a través de los datos estadísticos generados también. Así es. Por los estudios, te sentís identificada con sus temáticas. Eso es lo bonito, lo diferente. De que no vas a escuchar algo que te motive diario. No, vas a escuchar la realidad. ¿Por qué no sos feliz? Ella te va a decir por qué. Basado en estudios y talleres que viene realizando. Ahora, lo interesante es que la celebración la vamos a hacer en tres países. Inicia domingo Panamá, Nicaragua es el lunes y el martes termina en Costa Rica. ¿Dónde y a qué hora? ¿Cómo va a ser la metodología? Va a ser en el Intercontinental Metro Centro el lunes 21 de noviembre. Y pueden adquirir su ticket en Grupo Cerca, nuestras oficinas, en AMPM y en las boutiques de Flor de Caña que quedan en Metro Centro y Plaza Familiar. ¿Cuál es el costo o la inversión de esta conferencia? Mira, la inversión de esta conferencia es de 56 dólares los laterales y el centro, que son los VIP, de 61 dólares. 61 dólares. ¿Y cuánto tiempo ha aproximado la duración de la conferencia? Esa es otra cosa interesante. Puede ser de una hora 20 hasta una hora 50, casi dos horas, porque depende de la apertura que el país tenga por saber del tema. En este caso, creo que Nicaragua va a ser como hora y media aproximadamente. Desafortunadamente. Así es. Este próximo 21 de noviembre, desde ya pueden comprar sus tickets. Han aparecido en pantalla los... Bueno, hay una gran campaña que estamos presentando sobre dónde pueden comprar los tickets. Cómprenlo ya, porque yo creo que es un regalazo para uno mismo. Mira, yo estoy invitando no solamente al papá, sino que a la mamá, a los empleados, a los subordinados, a todo el mundo que vaya a recibir. Porque realmente es... La felicidad es una decisión que tenemos que tener. Y lo interesante es que es basado en un libro que se llama Bienvenido Dolor. ¿Qué tiene que ver la felicidad con el dolor? Ella dice que va muy intercalada y va muy relacionada, porque realmente todos tenemos dolor, todos tenemos sufrimiento. Pero ¿por qué yo decidí hoy amanecer feliz? Porque yo decidí hacerlo. Entonces, y la pueden encontrar en YouTube, charlas de ella, pero cada charla la va ajustando de acuerdo a cada país. Entonces, las estadísticas, por ejemplo, en Chile se dice que más del 90% no son felices. De verdad. En cambio, en Colombia, arriba del 95% son felices, de acuerdo a la cultura de esos países. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ir a ver cómo estamos nosotros directamente y en qué trabajar internamente. Estuve viendo en una encuesta que generalmente, mundialmente, se hacen esas encuestas de felicidad. En Centroamérica, por ejemplo, uno de los países más felices, el que lideraba, era Costa Rica. Así es. No sé cómo estamos nosotros. ¿Cómo estaremos nosotros en cuanto a nuestro nivel de felicidad? A ver, usted, ¿qué tal tiene su nivel de felicidad? ¿Qué tal es tu nivel de felicidad? 100% siempre feliz. Hay que, bueno, dicen que la ley de la atracción, la resonancia, eso te va cautivando. Y si usted cree que es feliz, usted es feliz, ¿verdad? Así es, totalmente. Hay que creer que uno es feliz. Así es. Aunque tengamos nuestras cosas, ¿verdad? Nuestro altibajo, porque bueno, en la vida hay de todo. Pero, este, lo invito también en YouTube, hay diversas ponencias de esta psicóloga y escritora que a usted le van a fascinar. Hay una que se llama La Mujer Frente al Espejo. Me encanta. Qué maravilla, ¿verdad? Y la diferencia del hombre y la mujer. O sea, ese le dice a cada mujer y a cada hombre, hey, somos muy diferentes. Tiene siete libros, de los cuales dos de ellos son bestsellers. Excelente. Ojalá tengamos la oportunidad, porque viene tan rápidamente, pero ojalá tengamos la oportunidad. Vos ahí nos tenés que hacer un trabajo para poderle realizar una entrevista. Claro que sí. Sería maravilloso. Muchísimas gracias. Claro que sí. Este 21 de noviembre, con Pilar Soro, esta conferencista chilena, bueno, para darnos un poco del tema de la felicidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los invitamos a ir al evento. Este 21 de noviembre, pueden que insustiquen a MPM o en Grupo Cerca. Celebrando los tres años de aniversario de la revista Éxitosísima Hola. Nosotros vamos a ir a un corte comercial cuando regresemos. Para las personas que están buscando empleo y ustedes quieren claves para que los puedan atender, les puedan recepcionar todas sus solicitudes de una manera idónea, con Coralia Guerra Coach Ejecutiva, tenemos ese tema al regresar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!